Buenas noches y bienvenidos a The Supreme Wisdom. Esta noche vamos a hablar de John Kosick, el hombre que tiene la colección de ouijas más grande del mundo. Lleva nada más y nada menos que 15 años dedicados a ello. La historia de la ouija está repleta de anécdotas curiosas. En sus inicios, el tablero parlante era fabricado manualmente por sus usuarios. Un artículo de 1886 registró esta práctica popular en Ohio, enfatizando lo fácil que resultaba practicar este misterioso sistema de comunicación y lo extendido que estaba a su uso. La ouija no siempre ha sido un objeto inquietante. En el momento en que se patentó, se hizo como un juego. Esa fue la mejor manera de patentarla. Ayudó a la gente tras la guerra civil en Estados Unidos a hallar consuelo y cerrar heridas. John Kosick creció en la ciudad natal de Estados Unidos, Plymouth, Massachusetts. Es músico, escritor y manager. Y ha realizado giras por todo el mundo durante los últimos 25 años. Además, es tesorero de The Tolkien Board Historical Society, una asociación cultural sin ánimo de lucro fundada en 2008 por un pequeño grupo de entusiastas de la ouija. Su misión es investigar, preservar y conmemorar la historia de los tableros parlantes, de los hombres y mujeres que los crearon y de las personas que lo utilizan. Asentado en Salem, una ciudad con mucha tradición esotérica, John Kosick tiene un museo en la calle Essex, donde expone sus tableros. Los tiene clasificados cronológicamente y cuenta las historias que hay detrás de algunos de ellos. La tienda del museo ofrece una amplia variedad de artículos, desde materiales educativos hasta ropa. Llenen una extensa colección de libros sobre los juicios de brujas de Salem y diferentes delicias locales. Lo más curioso es que John no cree que la ouija sirva para comunicarse con espíritus o demonios. Según sus propias palabras, este artilugio opera de manera diferente en cada individuo. Y las experiencias que uno tenga con él no son extrapolables a las que viva otra persona. Vamos a ver cuáles son algunas de las ouijas más interesantes de su colección. Tal y como comenta John, su tablero más especial o favorito es el de su propia abuela, Franny. Esta es la raíz de toda esta historia. La abuela de John practicaba la ouija habitualmente y John creció con esa influencia desde muy pequeño. Aunque al joven Kozik nunca se le permitió estar en la misma habitación donde se realizaba la ouija, John trataba de espiar desde una escalera o a través de su ventana, con esperanzas de ver qué letras y números atravesaban los dedos de su abuela. Esta ouija está prácticamente desgastada de tantos usos. Otra de las ouijas más especiales es la llamada Universal Mind Contact. Su historia es realmente interesante. Este tablero fue diseñado bajo directrices católicas y en su diseño incluía algunas oraciones para tranquilizar a los participantes. John era el poseedor de esta ouija, pero de manera accidental la perdió en una subasta. Tiempo más tarde, un investigador y amigo de John se la regaló de manera sorpresiva, sin saber que había pertenecido a John en el pasado. Es como si la ouija no quisiera apartarse de su dueño. Otro de los tableros el cual tiene un pasado muy curioso lo recibió como donación. Estaba envuelto en una tela negra y además venía con una biblia y una gran cantidad de sal. El remitente también había escrito una nota diciendo que esa ouija estaba maldita y había hecho que diferentes miembros de su familia se comportaran de manera extraña. El antiguo dueño no encontró otra opción que deshacerse de ella y dársela a John. La ouija rosa. Este tablero, originario de Australia, estaba dirigido a niños y niñas de 8 años en adelante y en la caja pone De los creadores del Monopoly. Además, venían algunas tarjetas con preguntas que tenían que hacer los niños. Obviamente, este suceso provocó que mucha gente se enfadara y trataran de boicotear al fabricante. Para entonces, ya se habían vendido todas las unidades.